Pues que tiene muy buena pinta esto, una sensación pues buena y sobre todo por la causa que se hace este evento, claro. Sí, ante todo buen rollo, alegría, o sea, y sobre todo la gente que ya es fan de por sí del rock andaluz, de Medina Zahara, que nosotros humildemente lo hacemos lo mejor que podemos y sí. De momento nuestro futuro es pasarlo bien y con el paso del tiempo ir introduciendo temas elaborados por nosotros, con el tirón de banda tributo podemos ir también aportando granito de arena. ¿Qué nos aporta? Pues todo. Si no tuviera la música la mayoría de nosotros estaríamos pájaros en un psiquiátrico o debajo de tierra. Sí, sí, en parte salvación. A cada uno de nosotros la música lo que ha hecho es salvarnos de algo. Pues sí, ante todo saludamos a todos los fans, sobre todo de Medina Zahara, a todos los seguidores. Sí, exactamente, si la familia no haríamos nada. O sea, que hay que dar eso. Pues muchas gracias. 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 Gracias.